Guardián es de la vida y del amor La luz de su altruismo crece en alas Venciendo la distancia y el dolor Amando al mundo como a su propia patria Un héroe de alas verdes le sembró El cauce de dos ríos en el alma Los enseñó a volar y los nombró Eternos salvadores de alas blancas Siempre habrá un mundo que curar Siempre habrá un cielo que explorar Siempre habrá un muerto para la esperanza Siempre habrá un sueño que salvar Que hará que salgan a volar Los nobles ángeles de las alas blancas Un héroe de alas verdes le sembró El cauce de dos ríos en el alma Los enseñó a volar y los nombró Eternos salvadores de alas blancas Siempre habrá un mundo que curar Siempre habrá un cielo que explorar Siempre habrá un puerto para la esperanza Siempre habrá un puerto para la esperanza Siempre habrá un sueño que salvar Y hará que salgan a volar Los nobles ángeles de las alas blancas Siempre habrá un mundo que curar Siempre habrá un cielo que explorar Siempre habrá un puerto para la esperanza Siempre habrá un sueño que salvar Y hará que salgan a volar Todos los ángeles de las alas blancas Siempre habrá un ángeles de las alas blancas um O M Y Y Y Y Gracias por ver el video.